Oliveria, hoy es mi cumpleaños Deberíamos hacer otras cosas, no sé, irnos a choclocaio Bueno, vamos a choclocaio ¿Te veo acá? ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué? Ay, habla, claro, ¿quieres? No, no habría claro, mejor vete, vete, vete porque me deprimes Sí, señora Claro, ¿oyes? ¿Se acordó? Claro, ¿cómo me voy a olvidar? Hoy, hoy es el día de los descuentos en la americana Oh, por Dios, par de haces la mano soñada Sé sutil, no se hace evidente, Coco Es la oportunidad de despellejar a la oveja Acabas de meterme la mano, maño, soy porquería No sé de qué era, tranquila, tranquila Acá está tu enamorado para defenderte ¿Cómo se atreve a faltar el respeto así a mi enamorada? ¿Y esto es por una razón en especial? Ah, sí, claro, ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eres la más lenta! Ahí está, pero de todos ¡Ah, lío! ¡Ley, ley! ¡El trío de ley! Pero el trío ya se sigue ganando Es imposible que en esta carta salga la que tú piensas ¡No la co... ¡Poque! 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 ¡Ah! ¡No! Algo me dice que va a llegar con la mano llena de... ¿Dónde están nuestros ahorros? Vamos a salir de esta, en serio, tranquilo ¡Coco! No, no vamos a salir de esta ¿Dónde están nuestros ahorros, ah? Si se hubiera peleado De repente las cosas terminaban mal Terminábamos en la comisaría, no sé Sofía Admite que te decepcionó Dante no me decepcionó Yo lo conozco mejor que nadie Era predecible que reaccione así Sin embargo, no es suficiente Coco intentó salvarme Yo jugué con los chinos y perdí Y por mi culpa Coco también perdió sus ahorros Tenía tres ases, tenía que jugar Ellos tenían tres reyes Salió un cuarto rey ¿A quién se le va a ocurrir que van a hacer póker de reyes? ¡Juve bien! ¿Qué coño? El rey del póker, eres ahora Bueno, yo puedo ayudar en algo ¿Qué? Pero si un día te sorprendiera peleándose por ti O defendiéndote a la bestia Ay No voy a negar que me encantaría Entonces hagámoslo con mi plata ¿Plata? Sí, con mi plata Con mi plata Lo hacemos con mi plata Invertimos con mi plata Y te ayudo a recuperar lo tuyo Y lo tuyo ¿Qué dicen? ¿Dónde están esos chinos? Sofía quisiera que alguien la proteja de verdad ¿Eso dijo Sofía? No lo ha dejado entender Tenemos que hacer que Dante se vuelva loco Cuando le falte el respeto a su enamorada Sí, pero sabemos lo físicamente limitado Que es nuestro hermano Dante A mí me preocupa que le peguen Eso te olvides Que le pego al señor Pichón Solo cuando se transforma, nada más ¡Eso es! Ok, colorado Uy, eso No, no, no Esos son los mismos chinos de la oficina de San Juan No, no, no ¿Los conoces? Sí, los conozco Bueno, con más razón, está bien No, no quiero Me quiero nada Que no quiero No tienes que recuperar el billete ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es mi sobrino? ¿Qué me da miedo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Buenas ¿Qué tal, Marluza? Cabrilla ¿Todos vuelven? Buenas tardes ¿Otra vez son tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mina? La encontramos ¿Encontraron? ¿De qué mina hablan? De la mina ¿La que ya? ¿Le dijiste que yo no soy esta? ¿Qué cosa? ¿Existía de verdad? Sí, de verdad Yo les dije ¿Ves? Les dije yo Bueno, bueno, bueno A lo que hemos venido Poniendo plata y hablando menos Si no, ¡fuele de aquí! La vida da revanchas Yo voy a jugar con ustedes Es que no usa los bolsillos Ya, pues Ay, señora Malena Lo perdimos todo, señora ¿Qué dices, Fanny? ¿Qué dices, Fanny? Coco Aposó todos nuestros ahorros jugando al póker Y ahora no tenemos nada Ella apostó su plata y también mi plata Ay, no, no, no No puede ser tan irresponsable Sí, señora Dice que lo hizo por Pedrito ¿Y qué tiene que ver Pedrito? Bueno, que don Benigno apostó los ahorros de Pedrito Y ahí Coco trató de recuperar esa plata Eso es una locura ¿No pueden apostar sus ahorros jugando al póker? No, ya están grandecitos para semejante tontería No, no, no me quiero morir ¡Qué pasa! Vamos a ver, mujer Tú siempre renegando ¿Y cómo no? Don Benigno y Coco acaban de perder todos sus ahorros apostándolos al póker No, y ni siquiera era la plata de don Benigno Sino la plata de su nieto Hostias, pero qué par de inconscientes, ¿eh? Jugarlo todo y al póker Vamos a ver que esto es un vicio, ¿eh? A ver ¿Cómo vas a jugar todo el dinero que tienes? Eso es de un verdadero gilipollas Ay, doña Elvira Más bien le quería decir que Que su esposo más bien ha ido a apostar todo su dinero Para poder tratar de recuperar los ahorros de Pedrito y también los nuestros Así que Sofía se sintió decepcionada porque no le pedí a ese tipo Bueno, exactamente eso no fue lo que dijo Pero sí le hubiese gustado que reacciones con más valentía Sí, pero valentía no es lo mismo que violencia Yo no estoy de acuerdo con esas personas que utilizan la fuerza bruta Me parece de cobardes Es el camino más fácil Y yo ya no quiero volvérmelo Sofía sabe que no eres un tipo violento Pero en esa clase de situaciones Le hubiera gustado tener un enamorado un poco más Con más testosterona Sí, eso Algo así Claro, ¿por qué no vas a la farmacia? Te compras tu cajita de testosterona y listo Eso no se compra, Beto Esa es la hormona masculina ¿Ah, sí? ¿Y la femenina? Es el estrógeno Qué gracioso La femenina suena a masculina Y la masculina suena a femenina Sí, debe ser al revés Debe ser señora testosterona y señora testosterona Ah, ya, ya No importa, no importa El punto, Julito, Beto Es que yo de verdad creía que Sofía era una chica que estaba interesada en hombres Mucho más racionales Que pudieran solucionar los conflictos con el uso de la palabra Sí, en parte tienes razón Pero todo el mundo sabe cómo es Sofía Es una chica profunda, inteligente Como tú Pero al fin y al cabo sigues siendo una mujer Y a todas las chicas Escúchalo bien A todas las chicas Les gusta sentirse protegidas A veces no nos queda otra opción que recurrir a la violencia Y las palabras salen sobrando, Dante Ese es el punto en el que yo no estoy de acuerdo, Beto Nosotros somos seres civilizados No nos podemos estar comportando como si fuéramos animales Los hombres también somos animales Pero racionales, Julito No primitivos Tenemos que ser conscientes que vivimos en una comunidad Y que hemos evolucionado, según tú ¿Sí? ¿Y las guerras? ¿Ah? Y el más fuerte siempre gana ¿Ah? Pero eso es justamente lo que tenemos que cambiar, Beto ¡No! Si alguien viene y ofende a tu enamorada Tú no vas a reaccionar solo con palabras Así de simple, Dante Hijito, hola ¿Cómo estás? ¿Te sirve tu almuerzo? ¿Por qué no invitas a Anita? Que venga con él y hay comida de sobra No, no creo que quiera ¿Por qué no? ¿No son amigos acaso? Sí, sí, claro Pero me está evitando No sé por qué Creo que se está dejando llevar por lo que dice la gente Que tenemos algo O que va a pasar algo Ese es el pretexto La razón es otra ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál crees que sería? ¿Por qué Anita no quisiera ser amiga tuya? No lo sé Ella está sintiendo algo más por ti Pero no quiere enamorarse porque tú no le correspondes La violencia solo debe usarse en casos extremos, Beto Y que le meta en mano a tu enamorada ¿No te parece un caso extremo? Bueno, yo creo que esos casos Pueden ser solucionados con mucha más inteligencia Ay, por favor ¿Solucionados con mucha más inteligencia? ¡No, Dante! ¡No! Acuérdate Cuando estabas con la misa Anita ¿Cómo reaccionabas? Como un loco Por todo ¿Por qué ahora no puedes hacer lo mismo? Bueno, ya aprendí a no ser así Y no me parecía bien Le metiste un puñetazo, señor pichón Bueno, ¿y eso te parece correcto? ¿Cómo crees? Que se siente Sofía Que con la misa Anita sí reaccionabas así Y con ella, que es tu actual enamorada No ¿Cómo crees que se siente? Mal Bueno, no había pensado en eso, ¿eh? Pero Piénsalo Piénsalo Porque Sofía se siente mal Muy mal Y me lo dijo mi chiquita Dante, escúchame Nadie te está diciendo Que te conviertas en un matón No No Tú Tú eres como eres Pero sí al menos has podido agarrar a ese sujeto Estamparlo contra el micro Mirarlo fijamente a los ojos Y decirle ¿Qué te pasa, insecto? ¿Ah? Para que siente el miedo Para que nunca más se vuelva a meter con tu enamorada Y con ningún otro chinta No, 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 no No, no Yo no quiero volverme así Yo no quiero ser así Yo no quiero ser así No es una cuestión de lo que quieras o no quieras Es una cuestión de lo que tienes que hacer Tienes Tienes que sacar al Hulk que llevas dentro ¿No te has dado cuenta? Tú eres como...